Araceli ríe. Mientras platica controlando el dolor que le provoca la chikungunya, se escucha el canto de algunos gallos. Kutbe tenía uno, le puso conina, pero cuando se fue a la normal, el gallo se perdió. Tal vez se lo comió un tlacuache, cuenta. Kutbe, como le dice su familia, estudió desde el kinder hasta la preparatoria en su pueblo natal. El primer día de preescolar gritaba que lo fueran a recoger, pero el segundo día ya no. En la primaria le fue muy bien e incluso fue el sargento de la escolta oficial. Su madre platica que desde chico le gustaba jugar a ser maestro. Cuando eran niños, Conberto jugaba con sus hermanos a hacerlo. Instalaba su salón imaginario a un lado de su casa y ahí les daba clases. Les ponía ejercicios de sumas y cuando acababan les daba dulces como premios.